Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de la quinta unidad del MOOC de inteligencias múltiples titulada Detección de las inteligencias en mi aula y propuesta de unidad didáctica en base a las inteligencias múltiples. A lo largo de este MOOC hemos ido conociendo en qué consisten cada una de las inteligencias múltiples desarrolladas en la teoría de Howard Garner. Ha llegado el momento de planificar sobre esa base. Unidad tras unidad has ido elaborando actividades para mejorar, potenciar cada una de esas inteligencias en tu ámbito profesional, de modo que ya puedes pasar a la fase de organización de tus contenidos de tu proyecto. Te animamos a compartir tu proyecto interdisciplinar de aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples como evidencia de aprendizaje y finalización con éxito del MOOC. Recuerda que las redes sociales son unas grandes aliadas, así que puedes compartir tus ideas y experiencias y aprender de las de tus compañeros del MOOC usando el hashtag inteleMOOC.